La crisis de pareja, pendiente, porque estos signos del Zodíaco podrían terminar con su relación este mes. Abril ya está en marcha y traerá muchas sorpresas. Para algunos signos del Zodíaco, este mes será lleno de buena suerte, pero para otros será una temporada muy dura, sobre todo en el ámbito sentimental. Es cierto que en una relación siempre hay malos y buenos momentos, sin embargo estos tres signos del Zodíaco no podrían superar los obstáculos de su noviazgo y terminarían con su pareja en abril. Signos del Zodíaco que romperán su relación amorosa Descubre cuáles son los signos del Zodíaco que podrían terminar su relación durante el cuarto mes del año. 1. Géminis En esta temporada, Saturno atravesará la octava casa de Géminis, la cual es la de la muerte y del renacimiento, esto hará que la intimidad y el poder entren en conflicto. 2. La relación que hasta ahora tiene Géminis es bastante tóxico y por ello deben de replantearse su situación amorosa. 2. Cáncer Durante este tiempo este signo del Zodíaco está aprendiendo qué tipo de compañero amoroso necesita para crecer más. 3. Es en este momento en que analizas y te reemplateas y tu relación está andando bien y es lo que necesitas. 3. Libra Este 2019 es un año totalmente positivo para ti, ya que realizarás un trabajo interno, te renovarás y conocerás mejor. 4. Esta es una de las razones por las que optas terminar con tu relación para que puedes empezar a hacer lo que realmente amas. Fuente Guapa cargando 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 Calgando Cardo